El que rompe las reglas, el que rompe las reglas, DJ Shadow. Vamos a seguir adelante, señoras y señores. Hoy saludando a toda la banda, por supuesto, con cariño y respeto. A toda la banda de México y la Unión Americana, muy pero muy en especial. En esta ocasión quiero mandarle un saludo a el señor. A el señor José Moreno, sonido superlucky, hasta Nueva York, sí señor. Haciendo un poquito su timbre de voz, la voz gemela de sonido superlucky. Por supuesto, no faltando de respeto y saludándolo con mucho cariño y respeto donde quiera que se encuentre. Vamos a hacer una bonita melodía, señoras y señores. Hoy para saludar a toda la banda, 100% seguidores del sonido superlucky. Hoy en las tornamesas de El que rompe las reglas directamente desde Rockford, Illinois. Vámonos a la música, señoras y señores. Vamos a hacerlo al estilo de José Moreno, sonido superlucky con las cumbias que también le gustan a él y a toda la banda de Nueva York. Escucha, qué bonito suena la cumbia perrona. El que rompe las reglas. Venga, sabroso, el ritmo se acordeó, señoras y señores. El ritmo es cumbia para bailar. Hoy con el timbre del sonido superlucky. Escucha. Qué bonito inicia. Venga, sabroso. Y dice, baila la cumbia perrona. De la legendaria Chulis y sus solidarias legendarias. Qué bonito suena. Hoy para saludar al señor José Moreno. Unido a superlucky. Toda la banda de Nueva York, New Jersey. Venga para mi compadre. El canal. La vida sonidana. Échanle sabroso para el ingeniero. Venga y dice. Aquí inician los sabrosos. Venga sabrositos. Hoy para saludar a todas, a todas, a flotas del distrito. Venga dice. La banda de Isla Huaca. Hoy. Hoy. Con Niño y Cero. Y la voz. Del sonido superlucky. José Moreno. Con mucho respeto. Escucha. Venga sabroso. Hoy. Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia. Voy a enseñarles cómo se. Quimos guerreros. Cómo se. Publicidad de Sepra. Cómo se goza con el. Roger Deluci. Escuchas la gaita, el tambor. Mi compadre Montarbo. Con mi buen cumbia, pero con mi. César M. Hoy para mi compadre DJ Tóxico, la banda de Manprospe, mi carnal a la chiva, la yaña, el chiqui, y David. Venga dice. Gózala. Toda la banda de Tláhuac. Manuel Olmedo. Gózelo. Maravilla en Nueva York. Venga y dice. Para mi compadre DJ Arthur Ward. Toda la banda de Juan Palestay. Gózelo. Venga y dice. Llegó mi compadre Don Carlos. Échale Cristo. DJ Don Carlos. Hasta Bruno. Gózelo. Sonido desde el año 97. ¿Cómo suena? Bailan la cumbia. Mi rata. Voy a enseñarles cómo se baila la cumbia. Llegó mi compadre. Llegó mi compadre. Y enseñarles cómo. Unido ñamorami. Cómo se baila la cumbia. La llama de los Unidos. Cómo se. Y en Nueva York. Y en México. Escuchas la gaita, el tambor y el timbalón. Como buen cumbiambero con medida. Qué bonito suena. Voy a ver mi compadre Néstor Lima. Toda la banda de Belvedere. Mi rácord. Mi amiga Sandra Campos. El famosísimo Tlaxcala. Toda la banda sandrosa hoy. Niña y Tasmonia. Madison, Wisconsin. Venga y dice. La amiga Wendy. Y Joseba Esa. La amiga Solimar. Venga para Lucy. José. La cristalita. Venga para mi Ricky. Venga para Rosendo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bailan la cumbia perrona. Y dice. Venga para mi compadre. Jugo Zabaleta. Hoy mandándole un saludo. Con mucho cariño y respeto. A José Moreno. Sonido super lucky. Con un charo madrazo de madrazo. DJ Shadow. Y la voz del que rompe las reglas. Sí señor. El que rompe las reglas. Venga dice. Voy a enseñarles cómo. La banda de los Cuellas. Voy a enseñarles cómo. Como dice. Cómo se baila la cumbia. Hoy para Jenny Castillo. Cómo se. Jenny Eslona. Tabaco y el ron. Toda la banda. El tambor y el timbalo. Crack for Illinois. Crack for Illinois. Pero qué por ciento seguidores de. DJ Shadow. ¿Cómo dice? Llegó la amiga Claudia Campos. Gregorio Palacio. La familia más sabrosa de Toluca. Es el chivito. La familia Palacio y el chivo. Es el robo al chivo. Al chilango de chilango. Juan Acosta. Verónica Almaraz. Sergio del Real. Sonido fábula. Crack for Illinois. Es el chivito. ¿Cómo dice? Juan Basurto. Venga pa' Manuel Sosa. Flor López. Con un cero madrazo de madrazo. DJ Shadow. Es el chivito. Venga pa' mi compadre. Chica Uli. La tinta negra. Reinaldo Colín. Toda la banda de los piratas. Sí, señor. Hasta ahí quedó. Esa bonita cumbia hoy. Con la voz gemela de Sonido Super Lucky. Mandándole un saludo a toda la gente de México. Y la Unión Americana. Por supuesto. Con mucho cariño. Para el señor José Moreno. Sonido Super Lucky de parte del que rompe las reglas. Sí, señor. El que rompe las reglas. DJ Shadow.